Gracias Zaragoza, gracias Aragón, gracias a todos los que habéis hecho posible que en este tiempo me sienta una aragonesa más, una maña más. Gracias. Ovación histórica a la princesa Leonor en Zaragoza, donde ha recibido el título de hija adoptiva y discurso fenomenal y magistral, que ahora lo vamos a ver de la princesa Leonor con una gran ovación incluida, que desde luego en este acto oficial que ha tenido ella en solitario ha roto todas las expectativas y lo ha hecho nuestra princesa Leonor y futura reina de España de una manera magistral. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos. Bien, ahora vamos a ver el vídeo, pero dice, bueno, del diario El País lo cogemos mismo porque todos los diarios lo han publicado, pero aquí es donde pone el título más específico sobre lo que ha ido este acto, dice La princesa Leonor recibe el título de hija adoptiva en Zaragoza. La heredera ha llegado al ayuntamiento de Zaragoza para recoger este reconocimiento y ha sido recibida en la puerta principal por Natalia Chueca, la alcaldesa quien le ha entregado el bastón de mando de la ciudad, como lo portó su padre, el rey Felipe VI, cuando recibió el mismo título en 1986. Ahora vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho la princesa Leonor en ese espléndido discurso que ha asombrado a propio y a extraños. Presidente de Aragón, Ministra de Defensa, Presidenta de las Cortes, Delegado de Gobierno, Alcaldesa de Zaragoza, Autoridades, Señoras y Señores. Saludo en especial a todos los aragoneses que me estáis arropando en esta mañana tan emocionante. Les confieso que cuando vine a Zaragoza el pasado 17 de agosto tenía muchas expectativas, en parte por todo lo que me había contado mi padre, aunque también sabía que algunas etapas no serían fáciles. Llegué a la Academia General Militar con ilusión y muchas ganas de aprender y conocer, tanto a mis compañeros y compañeras de promoción como a las de las otras promociones con las que he compartido este año. Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace 10 meses. En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida. Quedan solo cinco semanas para que me vaya, para que reciba mi despacho de alférez, y ya empieza a echaros de menos. No solo me he formado como cadete, sino que descubrí la exigencia académica e intelectual, física y técnica, que eso significa, me hace apreciar aún más al ejército de tierra y a nuestras fuerzas armadas. Aquí he conocido a jóvenes de mi generación y he convivido con ellos. Les aseguro que lo que vivimos mientras nos formamos en la Academia nos une para siempre y nos hace madurar y crecer gracias al compañerismo, a la guía de mandos y profesores, y a todas las personas de la Academia que nos impulsan para seguir avanzando y mejorando. Aquí hemos jurado bandera. Aquí hemos superado momentos que requerían esfuerzo y un gran trabajo de equipo. Aquí hemos disfrutado y sufrido juntos y, sobre todo, aquí hemos aprendido mucho. En estos meses he sentido el respeto y la amabilidad de los aragoneses que, además, me están acompañando en esta mañana tan importante para mí. Su apoyo ha sido y está siendo continuo, tanto en la Aljafería como en la Plaza del Pilar y en la Seo del Salvador. Lugares históricos donde la tradición y el simbolismo se proyectan con fuerza en el alma de los aragoneses y también de la corona. Estoy muy agradecida, de verdad, por lo que he vivido aquí en este tiempo, por todo lo que me ha dado esta ciudad. Hoy es un día especial porque el cariño de muchísimas personas de esta tierra queda reflejado en los reconocimientos con los que me distinguís. El título de hija adoptiva de Zaragoza, la medalla de las Cortes y la medalla de Aragón. Mi padre lo vivió, de modo parecido, hace casi 40 años y en estos días hemos hablado mucho de ello. Seguir sus pasos significa mucho para mí. Gracias, Zaragoza. Gracias, Aragón. Gracias a todos los que habéis hecho posible que en este tiempo me sienta una aragonesa más. Una maña más. Gracias. Gracias. O incluso me atrevería a decir como que quiere romper a llorar, ¿no? Por lo menos esa es la impresión que me da, ¿no? Pero no es para menos, ¿no? Después de una ciudad como la ciudad de Zaragoza y sus propios compañeros que, bueno, pues que la han acogido de una manera magistral, ¿no? Y me sorprende la verdad, la madurez con la que actúa la princesa Leonor, la manera de expresarse que, desde luego, nuestra futura reina, desde luego, que ha dado una lección a su madre. En saber comportarse, en saber estar, en saber ganarse el corazón del público. Y, bueno, como todos sabéis que, bueno, todos estamos esperando a que, en un futuro, la princesa Leonor sea reina de España. Que, desde luego, yo estoy convencido que lo va a hacer de una manera fenomenal, ¿no? Pero, la verdad que el discurso de la princesa Leonor es un discurso, bajo mi punto de vista, está claro, porque lo que yo pueda decir al final no vale para nada, o sí, depende. Pero un discurso lleno de emociones, ¿no? De sentimientos, ¿no? Hombre, pero la verdad que la chiquilla ha estado fenomenal, ¿no? Le digo la chiquilla de una manera, ya sabéis, de una manera, pues, cariñosa, ¿no? Ya sabéis que la princesa Leonor es una persona que a todos nos chifla, ¿no? Como dicen la leonormanía, ¿no? Bueno, pues este discurso yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Una lección magistral a Leticia en saber comportarse, en saber estar, en saber expresarse, en todo. En todo, si es que Leticia no le llega a su hija ni a la suela a los zapatos. Pero yo lo digo así como lo siento. ¿Vosotros no habéis visto? Madre mía, qué dulzura como habla la princesa Leonor. A mí se me ha puesto una emoción. Que no es pa' menos, ¿eh? Es que la princesa Leonor es una persona que se hace querer. Se hace querer. Por eso Zaragoza le ha dado el título de hija adoptiva. Porque es lo mejor. Lo mejor que tenemos en la monarquía española es la princesa Leonor. Yo no tengo la menor duda. Para ti, ¿quién es la mejor persona que tenemos en la monarquía española? Para mí, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sin duda. Es que no me cabe la menor duda. Comentar, opinar, suscribiros al canal. Todos los que no estáis suscritos. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.